Alrededor de 1.200 ejidatarios provenientes de 12 ejidos en el interior del estado de Yucatán tomaron las instalaciones de la Procuraduría Agraria del Estado, ubicada en el centro de la capital en la calle 66 entre 63 y 61. Los manifestantes cerraron el acceso a las instalaciones, por lo que los empleados presentes tuvieron que retirarse, la exigencia que se releve a Alfredo Ramírez de su cargo como actual delegado de la Procuraduría Agraria del estado. Los inconformes mencionaron que Alfredo Ramírez ha tratado de dividir en decisiones de las comisiones ejidales, por lo que se sospecha vela por intereses propios, ya que su función es mediar de manera imparcial, informó Salvador Artreaga, representante de los ejidatarios. Los ejidatarios dijeron que no se retirarán hasta que se realice el cambio de delegado, ya que, según informaron, los problemas grandes comenzaron con la llegada en diciembre. Que se cambie el delegado y que manden a un verdadero asesor de los ejidos, no a alguien que quiera aprovecharse de los ejidos. Artreaga Tello dijo que aproximadamente más de 5.000 familias de Motul, Seye, Mushupip y Shil Chablecal Teco, entre otros cinco u ocho ejidos, han sido afectados por este señor en diciembre, con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.